Lo que no sabías de José Ramírez, el pelotero más infravalorado del béisbol. El dominicano José Ramírez no es muy mencionado como otros peloteros de las grandes ligas, pero sin duda es uno de los mejores antesalistas, bateadores y peloteros, no solo de los Cleveland Guardians, sino de toda la MMD. José Ramírez, a lo largo de su carrera, ha logrado ir a tres Juegos de Estrellas y ha ganado tres bates de plata, y ha sido finalista tres veces para ganar el premio del MVP. Y en esta temporada va hacia el mismo camino. Además, Ramírez ha ido a una serie mundial y está llamado a ser uno de los mejores peloteros dominicanos y de los Cleveland Guardians. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de José Ramírez. Comenzamos. José Enrique Ramírez nació el 17 de septiembre de 1992 en Baní, Peravia, República Dominicana, donde vivió y se crió. Su madre es Xiomara Ramírez y su padre es José Enrique Ramírez, quien trabajaba en construcción. Ramírez se crió en una casa muy humilde en un barrio llamado Villa Majega, junto con tres hermanos, dos hembras y un hermano menor, José Báez, que también firmó con los indios de Cleveland en el 2018. José Ramírez no le gustaba para nada la escuela y su madre y padre lo obligaban a ir, pero Ramírez se escapaba y se iba a jugar béisbol, como dicen en República Dominicana, para el play. Ramírez cuenta que sus padres le pegaban mucho por hacer esto, pero cuando ya estaba en octavo grado, su padre dejó de insistir y decidió ayudarlo y convenció a su madre para que Ramírez se dedicara 100% al béisbol. José Ramírez entrenaba muy duro y era muy bueno en la pelota, pero fue rechazado por todos los programas en los que participó porque era muy pequeño y muy flaco. Incluso le decían que lo dejara, hasta que cuando Ramírez cumplió 15 años, su padre le pidió a un amigo que lo ayudara y lo aceptó en su programa. Allí entrenó fuerte un año, pero no lo habían probado en ningún tryout, ya que su amigo le dijo que él no lo podría ayudar más y que conocía a la persona perfecta para ayudarlo. Y se lo llevaron un día que le faltaba un infielder al equipo de la Dominican Summer League y metieron a José Ramírez. El scout le dijo al entrenador que si estaba loco, que era muy pequeño y que no servía para jugar pelota. Además de ser muy lento, el scout no estaba para nada interesado en José Ramírez porque habían varios prospectos top y mejores que él. Pero cuando comenzó el juego, el scout cambió totalmente de opinión y José Ramírez lo dejó sorprendido. No firmó a ningún prospecto top y al final, el 26 de noviembre del 2009, firmó solamente a José Ramírez de ese grupo por un bono de 50 mil dólares para los indios de Cleveland. José Ramírez es uno de los mejores anteestalistas no solo de los Guardians de Cleveland, sino de todas las grandes ligas y ese talento vale dinero. José Ramírez es fácilmente uno de los mejores anteestalistas de la MLB y por eso recibió un megacontrato de 7 años por 124 millones de dólares. Ramírez, a lo largo de sus 9 temporadas, ha ganado aproximadamente 47 millones de dólares y cuando termine su contrato con Cleveland, habrá ganado nada más y nada menos que 166.2 millones de dólares. El dominicano José Ramírez se ha encargado de mantener su vida privada en un muy bajo perfil, pero se sabe que Ramírez tiene una hermosa familia, su esposa con la que ya tiene más de 10 años de relación y con la que tuvo una linda bebé y se llama Bella Ramírez, su única hija hasta el momento. José Ramírez comentó que está muy agradecido con su esposa, ya que lo apoyó cuando él no era nadie y aún no era un pelotero y que se merece todo lo bueno del mundo. José Ramírez es un fanático de los superautos En su colección de carros cuenta con una BMW de color blanco que está valorada aproximadamente en 25 mil dólares. También cuenta con un Mercedes-Benz de color blanco y además una Range Rover y los más recientes con un lujoso McLaren 720 de color blanco, una Rolls Royce de color naranja valorada en 457 mil dólares. Luego se compró un Lamborghini negro, otro Rolls Royce de color blanco y otros carros más. Además cuenta con una mega mansión en Baní y en su patio se encuentra con su cancha de básquet, su mini estadio de béisbol y una super piscina. Y para finalizar el video, no todo es lujo para José Ramírez. José Ramírez es un pelotero de muy buen corazón y además se ganó el premio a persona del año de una revista bastante conocida en el año 2017 por sus constantes ayudas a su pueblo dominicano ayudando a los niños huérfanos de su pueblo natal. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Un saludo y un fuerte abrazo a José Adán, José Villanueva, Osvaldo Villanueva, José Bayone y Starling Castro. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!